Yo lo ando ahí, señor. ¿Quién piensa como millonario? Callado, porque ya saben cuando te vengo, ¿ah? Esta es mi maleta. Esta es mi maleta. Yo tengo esto siempre en mi maleta. Yo creo que yo voy a ver millonario así. Por eso yo entiendo que iba a todos lados porque iba a mi maleta. Ese es el pie. Si yo lo tengo, ¿por qué tú no lo tienes? Contigo ahora. ¿Alta mano tiene usted? Regálenos un fuerte aplauso a Dios. Trabajo en ello en tu plan de acción. Haz la lista con tu gente. Siéntate en tu casa con tu gente y trabaja en la lista de 200 personas. Aquí. Refresca tu memoria. Trabaja en su lista de 200 personas y a partir de aquí arranca el trabajo. Muchachos, ustedes tienen la oportunidad de arrastrar de cero. ¿Saben cuál es la ventaja que este negocio a nosotros nos da? Que nos da la oportunidad de revancha. Y la revancha la vamos a tomar a partir desde el día de hoy. Reúnes a tu equipo. Con tu equipo hablamos un poquito de la capacitación. Cambia a cada uno. ¿Qué les pareció? ¿Qué pudieron absorberle a los líderes? Y entramos a la acción. Cada uno va a ser solita. Sin pensar. Vamos a actuar sin pensar. Nosotros los seres humanos tenemos un problema. Les estoy entregando a ustedes técnicas, tácticas, llaves. Tanto técnicas, como fuera de lo técnico. Porque es que yo he aprendido. Yo he aprendido. Que lo no técnico es más poderoso que lo técnico. Lo técnico nunca cambia. Lo que no es técnico, ahí es donde está el verdadero problema. Bueno, hay personas en este escenario que están escuchando y hay otros que están pensando. Pero el 99% están escuchando y están pensando. Solo un 1% me está escuchando sin pensar. Y usted no puede hacer dos cosas a la vez. Y se lo voy a demostrar. Si yo estoy aquí, usted tiene que hacer lo que yo hago. ¿Cuánto le gustaría meter ese chequecito que yo me ve? Fíjate la mano. Y tú que deberías hacer lo que yo hago, ¿verdad? A la cuenta de tres vamos a reírnos. ¿Por qué? Con lo que aquí te de la gana. Vamos a reírnos. Yo me voy a reír. Vamos a crear un ambiente de risa, chévere. A la cuenta de tres. Pero me prestan atención. Se ríen, pero me ven. Tres. Dos. Uno. Cero. A ti cuando piensen, piensen, mientras serían piensen Piensen, piensen mientras serían piensen Piensen mientras serían ya, no serían más ¿Es posible reír y pensar? ¿O hacen uno o hacen la otra? ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Muchos están pensando mientras yo les estoy hablando Por eso no están recibiendo la información Usted tiene que dedicarse a escuchar Si piensan mientras yo hablo, te estás saboteando tú Porque tu razonamiento tiene la cantidad de información suficiente Como para decirte, rechazo esa información Entonces no piensen, solo escucha Seguimos Esta es la lista que tienes que trabajar Que es la misma que está en tu plan de acción Califica tu lista Después que ya hicieron la lista 200 Ahora vamos a hacer una lista calificada De esa lista Y es todas las personas que reúnen estas cuatro variables Full confianza en ti Que sean emprendedores Que se manejen con visas más cerca O que tengan efectivo Y al final que sean listas de rescate ¿Y quiénes son listas de rescate? Las personas que están dispuestas en este preciso momento A prestar 10 mil dólares Pero es que si tú tienes Confianza en mí Si tú eres emprendedor Si tú tienes visa más cerca de efectivo Y tú eres lista de rescate Es decir, si tú estás dispuesto a hacer lo que sea por mí No habría manera que tú no me prestes mil dólares en este momento Si yo lo necesito No hay forma De que no pase Una vez tengas eso Entonces entramos en la acción ¿Y la acción qué es? Inmediatamente vámonos a una home meeting Me reuní con mi equipo hoy Si yo no tengo equipo ¿Con quién lo hago? Conmigo mismo Yo solito Me siento aburrido a mi lista Hago mi llamada La califico Y arranco la acción La acción qué es Con tu vida Home meeting de una vez Mañana One to one Mañana Asistir Llevar a la gente a la reunión central Los invitados De una vez Provocar los eventos Los hizo super trading Y eventos en la oficina Los eventos que se hacen diariamente en la oficina Aquí está paso a paso Si usted no lo hace así Si vuelve, vuelve en esto Yo no tengo la menor duda que lo va a lograr Estrategia Lista de 20 consumidores Tanto usted Como la persona que está con usted Tiene un abuelito Ese tiene una abuelita Esa tiene un abuelito Ese tiene un primo Que no puede caminar Tenemos familias Que pasan los grupos de cimiento de enfermedad Que por razones obvias Usted sabe que no puede desarrollar la red Yo lo pongo en mi lista de consumidores Candidatos Los que te dicen no al negocio Adultos mayores Convalescientes de salud Los que por cultura Religión O posición social No pueden hacer el negocio En el momento Y los que aman Lo orgánico Lo natural Tu lista de 20 personas Tienes que llevar esta variable Estas son las que tienes que dar No es que Ah Una lista de 20 Voy a poner a Pedro Y Pedro Tú le presentaste el negocio No Pero puede ser un posible desarrollador Si Entonces por qué no va a presentarse los productos Cuando puede hacer una POP Tienen que ser personas Que reúnan variables particulares Usted no puede estar ofreciéndoles productos Solamente una persona Que puede ser que sea un posible 10 estrellas En tu negocio Pero por temor A que el tipo sea un 10 estrellas ¿Qué le va por la parte de los productos? Mentalidad de pobre El millonario busca millonarios Para hacer negocios Si tú piensas como millonario ¿Quién tiene que buscar para hacer negocios? Millonario Millonario Pero te lo aseguro Te lo juro Que tú no buscas millonario Que a los millonarios Les tienen miedo Pero tú piensas como millonario ¿Quién está pendiente? Diga yo Yo Pedro No te recupo Porque si no te hubieras sorprendido ¿Quién está pendiente? Diga yo 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 iba a hacer un acuerdo Él es el canalizador De la bulla Usted no es Llamadas Esta es la llamada Para los consumidores Aquí les puse creo que dos ejemplos Para que vean Cómo pueden hacer Miren Si ustedes hacen eso hoy Con las personas Que ustedes meten En la lista de consumidores Ustedes se van a dar cuenta Que todos Todos Le van a consumir Todos Le van a consumir Acuérdense Consumidores cualquiera Tienen que llevar A los variables ¿No? No quemes Un desarrollador Ofreciéndole Que sea consumidor Vino un ejemplo Hola tía Cúrcuma ¿Cómo estás? Y dice la tía Cúrcuma Bien Sobre Y usted Y usted le dice Muy bien tía Bastante contenta Tía Cúrcuma Fíjense que estoy Posicionando una marca De café El cual estoy consumiendo Y me está ayudando A perder peso Y está deliciosísimo